F*** ¿Alguna vez has tenido la sensación de que el señor Barriga está ahí en el cuarto contigo? Pero cuando volteas y giras la cabeza del pene, no lo puedes coger. Nunca te ha dado esa sensación. Estoy completamente seguro que sí. Había una vez un joto al que esto le sucedía muchísimo. El señor Barriga lo invadía de una manera excitante. Ya no solamente lo sentía en la pija, ahora lo sentía en los huevos. Sos. El joven se sentía muy feliz porque estaba comiendo verga. Como seguramente te pasa a ti. Y el señor Barriga lo acompañaba, lo seguía, lo perseguía, lo picoteaba. Hasta el punto que él era obligado a salir del clóset. Una noche. Una noche tuvo un sueño dentro de un sueño. En ese sueño había otro sueño. En ese sueño había una vecindad completamente oscura. No había paredes. Había más bien paredos. Y masturbándose a sí mismo, había un chavo. Entonces el chavo lo miró. Como si lo estuviera mirando. Y le dice, escúchame por favor. Tienes que dejar de ver porno. ¡La puta que me parió! Pero ¿cómo? Si eso es imposible. Le replica el otro. No, no me estás entendiendo. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? No tienes que dejar que te encuere. Es decir, no tienes que dejar que él se percate de que tú sabes. ¿Sabes chupar pija? No tienes que dejar que él se dé cuenta de que tú no tienes dinero para pagar la renta. Porque va a llegar un punto en que él te va a gastar los huevos. Es algo que no quieres vivir. Págueme la renta. Se sentía perturbado porque estaba completamente seguro de que un gatito estaba con él en el cuarto en ese momento. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!